hola qué tal amigos soy Bernardo Méndez y estamos aquí en Star Wars Celebrations y después de tres horas de fila aquí como pueden ver a toda esta gente estamos formados tres horas y pues estamos esperando a que nos dejen entrar al show store donde pues vamos a poder comprar la mercancía oficial de el evento de Star Wars Celebration y pasamos y pues vamos a ver qué hay ahora sí que lo vamos a descubrir todos juntos y aquí también hay algo Suncrawler plus en las playeras oficiales hay ahora en su vaca de la que bailar y sentía no hay nada pega aquí te imprimen tus playeras como estas diferentes colores Star Wars Celebration y ahí mismo te las imprimen y te las entregan ok vamos a ver qué hay aquí acá hay unos polo del 40 aniversario la gorra Sí que no puede ver más que hay por acá gorras tazas Margar Yellow Star Wars Celebration 40 años, la gorra Este es de plástico como para la playa Ok, más por acá Para que te tomes tu foto, para que juegues Ah, mira Estos son precisamente para jugar con esos juegos que están allá, los avientas Están estos ¿Qué más hay por aquí? Esta que ya se agotó Y de este lado Mira, el sarlac En plus toy sarlac Plus toy itch Más tax A ver, acá hay más playeras Oh Con todo y la capa Mira, aquí está el paquete de los push toys Para las cosas calientes Y las playeras especiales Y las playeras especiales Mira el tapete Está padrísimo este tapete Y sigue A ver ¿Qué más hay por acá? Perkins barbecue Está buenísimo El bebo hecho naranja El bebo hecho naranja Y hay unos cupcakes Y aquí están las exclusivas de Heart Universe Que siempre saca moda muy padre para las mujeres Y aquí están los demás Este es de reyes Esta padrísimo Este es de reyes A ver, ¿qué más hay por acá? Vamos Star Wars, The Last Jedi No hay ni uno De 40 aniversario, ninguno Ninguno de 40 aniversario Ni The Last Jedi, no hay nada Vamos a este lado, a ver qué hay Mirá, acá hay unas cochilas ¿Y qué más hay por acá? The Last Jedi, está agotado El Last Jedi, ni uno Aquí hay una sudadera, chamarra El Death Trooper I think it's a puzzle, I can't tell Un rompecabezas ¿Sí? Un rompecabezas A ver qué me hace por acá Rubble, scum Aquí hay pósteres oficiales Esos Bien, todos estos ya los vimos Wow, esto está padre De todo lo que va Bueno, hubo Y hay en Star Wars Celebration Está muy bueno ¿Qué más acá? Aquí están Comics Edición especial 40 aniversario, ya no hay Celebration CI Y bueno, estamos terminando el recorrido Por la tienda especial De Star Wars Celebration Después de más de 3 horas Aquí está el check out Y bueno, pues nos despedimos Seguimos aquí en Star Wars Celebration Soy Bernardo Méndez Y en un momento continuamos Gracias Juego Amigos Compartan este video Y pásenselas super Y bueno, pues nos vemos